Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vía lección que corresponde hoy lunes 7 de noviembre del 2016. Sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio que pretende mejorar la calidad de vida, obviamente inculcando, dando a conocer amigos nuestros derechos, nuestras obligaciones. De esa manera podemos pasar esta valla amigos de la ignorancia, de ser sumisos, no frente a lo que no se conoce y no se puede reclamar. Ese es uno de los objetivos principales de la hora del transporte y la seguridad vial que patrocina oficialmente el Instituto de Transporte y Seguridad Vial, la institución que viene liderando aspectos en temas de transporte hace más de 10 años en la región del Cusco. Nuestro saludo cordial a todos los integrantes de esta institución, técnicos, ingenieros, abogados, economistas que vienen fortaleciendo, vienen trabajando de manera coherente y con mucha responsabilidad en temas que involucra la movilidad y el transporte en nuestra región. Vamos a empezar el programa, obviamente más adelante vamos a abordar este lamentable accidente de tránsito donde toda una promoción de un colegio casi pierde la vía. Se han salvado de milagro y como este, lamentablemente, esta semana se inicia con datos que realmente nos debe llamar a la reflexión por los constantes accidentes de tránsito que se vienen registrando tanto en la ciudad como en las carreteras. Totalmente, el tema de indicadores que alguna oportunidad de algunas autoridades indicaron que 98% de los accidentes se registran en zonas urbanas y el 2% en carreteras. Todo lo contrario sucede en la región del Cusco. Tenemos más accidentes e incidencia de violencia vial en carreteras que en zonas urbanas. Obviamente, esto amerita algún tipo de estudio que precise cuál debería ser la forma de poder mitigar, reducir esta tasa creciente de accidentalidad, sobre todo en nuestra región. De eso vamos a hablar más adelante y, por supuesto, también preocupados por las denuncias constantes en el distrito de San Jerónimo de robos, asaltos. Y esta vez, al llamado justamente de lo que venía ocurriendo, nos constituimos a San Jerónimo y en una sola hora encontramos, lamentablemente, esto que mejor lo explique el aludido, la víctima de este robo de su unidad vehicular. Escuchemos lo que dice este conductor. ¿Qué es la cámara? Dice, esa cámara también de Pino Canchoa de abajo, dice, está, ha tardado dos días ya, no funciona. ¿Tú eres taxista mío? Sí, amigo, yo trabajo también. ¿Qué pedirías a las autoridades? También, que pongan más seguridad acá, pero ya no hay ni nada, no puedes comer tranquilo. ¿Más cámaras? ¿Más cámaras? No, amigo, siempre hay frecuentes robos. Uf, acá nadie dice nada, han robado, ¿cuántos casos? Y no hay, no hay ni seguridad, no sé, para la municipalidad de San Jerónimo. ¿Las cámaras no funcionan? No, no funcionan, dicen las cámaras. Sí, por gusto, está el elefante blanco. No es justo tampoco que nosotros como taxistas sufrimos esto. Un ratito vas a tomar tu deseo y ya no hay. Ni seguridad, ni seguridad que tiene, municipalidad está, no sé qué. Sí, eso sí. En pantallas, X3N, 568, un Suzuki alto, ¿no? Este fin de semana en el mercado de Vino Canchón, en los estacionamientos del mercado de Vino Canchón, según dicen los testigos, por falta de, digamos, de control, por falta de que las autoridades así cortaron, se llevaron la memoria, ¿no? El corazón de este vehículo se llevaron. Ya este vehículo no se puede mover, lamentablemente en unos minutos que dejó, como ustedes han podido escuchar, al taxista, humilde taxista, que con tanto esfuerzo se ha comprado este vehículo y se lo robaron en unos minutos. Fue a desayunar y al retornar ya no había la memoria, ¿no? El elemento principal de funcionamiento de este vehículo moderno que presta el servicio de taxi. Esto está ocurriendo, amigos, en el distrito de San Jerónimo, ya no hay seguridad, hay cámaras alrededor del mercado de Vino Canchón, pero lamentablemente, no, al parecer, no están activos, no hay patrullaje a pie por parte de la policía. Esto es el fin de semana, este es el día domingo, muy temprano, donde obviamente, pues, muchos de los cusqueños, no solamente del distrito de San Jerónimo, sino, bueno, en todas partes de la ciudad, acuden a este principal mercado de abastos, uno de los más grandes, este mercado mayorista. No puede dejar uno una unidad vehicular, inmediatamente se lo roban. No hay seguridad en el distrito de San Jerónimo. Denuncia grave que hacen los testigos, lamentablemente, no, que han visto múltiples veces estos casos. Robo a vehículos, taxi, robo a vehículos privados. En realidad, estos estacionamientos que ustedes pueden apreciar, amigos, ya no son seguros. Había cámaras del mercado de Vino Canchón que, al parecer, no funcionan. Y, obviamente, el pedido de los que frecuentan en el mercado de Vino Canchón, los días sábados y domingos, obviamente, es mayor atención a la policía por estos múltiples robos. Robos en el mercado de Vino Canchón. No actúa a vista y paciencia de los que circulan. Lamentablemente, nadie dice nada de estos aspectos, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a este humilde taxista comprar nuevamente la memoria de su unidad? Unos 2.000 soles. Aproximadamente, dijo, de 1.500 a 2.000 soles le va a costar. Mientras tanto, ¿de dónde saca esos recursos para poder continuar trabajando? ¿No? Aparte de esto, también, el tema del desorden de estacionamientos. No hay efectivos policiales, mucho menos vemos, por lo menos, serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, dando, pues, como corresponde, ¿no?, el patrullaje respectivo alrededor del mercado más importante del Cusco, donde la delincuencia se ha incrementado de manera sustancial. Delincuencia al tope. Uno deja su unidad vehicular y lo desmantelan al toque. Así es que, este medio de comunicación, obviamente, hacemos el pedido correspondiente. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y, tras la pausa, otro grave problema, amigos, de la ciudad del Cusco. La falta de estacionamientos. ¿Dónde se estacionan las unidades vehiculares? Entonces, pintado el sardinel y, lamentablemente, fíjense lo que vemos y nos encontramos. Vehículos en plena vereda. Ahí están en las veredas. No hay dónde estacionar. Y se le ocurre, obviamente, estacionar en las veredas. Vamos a irnos a una breve pausa comercial, no sin antes, amigos, anunciar que esta semana vamos a continuar con el curso especializado en manejo de camiones Caja Fuller, 18 velocidades, con la posibilidad de que los conductores que reúnan condiciones como tener, principalmente, una licencia A3B profesional o A3C profesional, la certificación con garantía de nuestra institución, instructores garantizados, tienen incluso la solución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ejercer la docencia y dar cursos de esta naturaleza. Así es que, amigos, con toda la garantía, ustedes pueden participar de este curso de manejo Caja Fuller. No había en el Cusco, somos los pioneros, estamos ingresando a este mercado por una necesidad que en el Cusco, amigos, los conductores que aspiraban a aprender a manejar un camión Caja Fuller tenían que irse hasta Arequipa, ¿no? Y luego venir al Cusco con la certificación. Esa posibilidad ahora la está descentralizando en el Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Solo usted requiere, amigos, todo el ánimo de poder mejorar la condición económica de sus familias pretendiendo, amigos, no optar a una opción laboral en las compañías mineras. Para eso requiere ser certificado con esta institución, no en la calle Chachacomayo, 203, intersección con la avenida Los Incas, a pocos metros del paradero Amauta, carril de bajada en la avenida La Cultura, instalaciones de ICES Perú, oficina 306, calle Chachacomayo, 203. Mayor información al 256987. O puede ingresar usted a nuestra página oficial www.cuscosat.com. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno, amigos, hablando de los estacionamientos y, lamentablemente, también recordando a toda la sociedad en su conjunto que los accidentes de tránsito no tienen cuándo parar. Y si nosotros no somos conscientes de tomar por lo menos días para poder preservar nuestra integridad de nuestras familias, lamentablemente nadie lo va a hacer. De esto vamos a hablar tras la pausa comercial en Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Pausa comercial. Sobran razones para tener un Kia. La marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven Autodiza. Precios imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible. Picanto, el Hatsback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedán y Río Hatsback versión dos mil dieciséis. Nuevo Cerato dos mil dieciséis. Doble 8-back, aros de aleación de diecisiete pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K-27, lo que tu negocio necesita. Motor dos mil quinientos centímetros cúbicos. Turbo, diésel, intercooler. Nuevo Sorento dos mil dieciséis. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival. Máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul. Diseño futurista. Hecho realidad. Precios imbatibles. Solo en tiendas de Autodiza. Avenida Arcilaso quinientos once. Panaderos Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial. Y el Real Plaza. Autodiza. Precios imbatibles. Amigo transportista. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados. Según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece. Rastreo y visualización en tiempo real. Las veinticuatro horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono. Veinticinco. Sesenta y nueve ochenta y siete. RPC. Nueve sesenta y cinco. Setenta y tres. Setenta y dos noventa. RPM. Asterisco. Veintisiete. Ochenta y seis. Sesenta y seis. GPS Cusco SAC. Garantía. Con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Andes Motor. Y Motor Mundo. Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este dos mil dieciséis lanza la super oferta. Marca Bandera. Camionetas Magindra. En diferentes presentaciones. Automóviles económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants. Especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones. JMC. Esino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía postventa. Repuestos garantizados. Precio de oferta. Y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata mil setecientos diecisiete. Huanchac. Teléfono. Veintiséis treinta y uno veintiséis. Andes Motor. Y Motor Mundo. Garantía. Economía. Y máximo rendimiento. Todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con derechos y deberes. La sugerencia de la demuna de la Municipalidad Provincial del Cusco. Te brinda servicios en orientación legal, violencia familiar, atención psicológica, acompañamiento de tareas dirigidas, talleres educativos, conciliación con título ejecutivo, prestación de alimentos, tenencia, régimen de visitas, normas de comportamiento y reconocimiento voluntario de filiación. Espacio lúdico para fortalecer las capacidades de autoprotección de los niños, niñas y adolescentes. Todos estos servicios son gratuitos y con mucha reserva. Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de Muna, Cusco. Visítanos en el segundo piso del Mercado Rosaspata de siete y cuarenta a cuatro y quince de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al veintidós cuarenta y nueve setenta y siete. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. La ciudad es de todos. Hemos hablado hace dos semanas de esta ordenanza municipal, que no sabemos si ha sido publicada o ya está en vigencia, sobre la restricción de los estacionamientos en el centro de la ciudad. De eso tenemos obviamente también mucho que debatir, mucho que hablar. Pero respecto, por ejemplo, a las múltiples denuncias que hacen ustedes a través de nuestro medio de comunicación, atendiendo este pedido, esta semana nos hemos ido directamente hacia el frontis del Colegio Lasalle, donde lamentablemente había un abuso exagerado de aquellos padres de familia que se estacionan de manera ilegal, incluso, amigos, dando inseguridad a sus propios, digamos, familiares. Entonces, veamos, amigos, lo que hemos podido apreciar este último fin de semana con los estacionamientos, que finalmente la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de, bueno, la entidad, la gerencia de tránsito, se han llevado varios de estos vehículos que estaban mal estacionados. Lo primero que hemos visto, amigos, fíjense, de acá se han llevado tres unidades, y esta era la cuarta en que tenía que ser llevado al depósito municipal. Simplemente está estacionado en plena vía pública, ¿no?, en plena vía pública. Ahí está el efectivo policial tratando de colocarle la información correspondiente a este vehículo, ahí está la placa X3K472, un moderno Hyundai, ¿no?, que más adelante vamos a escuchar un poco las declaraciones y la intervención de este efectivo policial, ¿no? Ahí está, o sea, acá no hay arreparo, acá realmente hay una vulneración al Reglamento Nacional de Tránsito. No solamente está en una zona prohibida, sino está en una zona, una zona, ¿dónde es? ¿Para quién? Para el peatón. Escuchemos lo que dice el oficial de la Policía de Tránsito. El señor postacional, el señor postacional, ¿sí, en la vereda? ¿Qué infracción le va a aplicar? El 140. Esto es con remoción al depósito, ¿verdad? Eh, sí, pero en todo caso, tenemos una grúa que está trabajando el día de hoy, por eso que ya se la llevó a uno de los vehículos, el conductor se aproximó antes de que la grúa llegue. El señor mérito, otra intervención. Otra intervención. ¿Qué ha dicho? ¿Va la suerte? No sé qué hacer, tengo que dejar a mi niña y no tengo dónde estacionar el carro. Claro, ese es un gran problema que no se toca. No sé, tendré que hablar con el director del colegio para que haga un parqueo, no, es imposible, acá no se puede estacionar. No se puede, no puedo, ¿dónde dejo el carro para dejar a mi niña? Lamentablemente te subiste a la vereda. Sí, pues. Incurriendo en una falta. Así es. ¿No lo volverás a hacerme mío? No lo volveré, le sacaré el colegio a mi hija, un colegio donde haya parqueo, porque es todo un problema esto. Muchas gracias, oficial. Simplemente el problema, la sacaré del colegio porque no hay dónde estacionar, ¿no? Y por eso tiene que subirse a la vereda. Obviamente hay un problema, amigos, ¿no?, de las entidades e instituciones. Cualquier entidad, cualquier centro comercial ya debería ser construido, no contemplando, amigos, este requerimiento para el estacionamiento del parqueo de las Unidas. O sea, ya en el Cusco, si alguien pretende hacer un colegio o de repente algún centro comercial, ya debería estar dentro de la propuesta del proyecto, un estacionamiento, de tal forma que obviamente no incurran en este problema. Esto es de todos los días, son vehículos modernos del colegio La Salle. Es zona restringida. Ahí está pintado el sardinel de color amarillo, hay señalización vertical, horizontal, pero para estos señores es letra muerta, simplemente bajo su necesidad, ¿no?, como acaban de escuchar ustedes. No hay dónde estacionar. E incluso en el colmo de los colmos se estacionan en la salida de los garajes. Ahí está pintado, hay un garaje, hay una prohibición de hacerlo, pero lamentablemente esta unidad vehicular que ven ustedes simplemente hace letra, hace caso omiso, no a los reglamentos. Y es una avenida donde lamentablemente no es de gran circulación, despeja la avenida La Cultura a la altura de Arcopunco y lamentablemente pues incurre en estos aspectos. Acá hay otro conductor que pretende estacionarse en pleno crucero peatonal. O sea, acá es la ley de la selva. Aquí nadie, amigos de estos conductores, no tiene responsabilidad en lo que sucede. Dejan, recogen, fíjense, ahí está, por ejemplo, esta madre de familia totalmente irresponsable. En medio de la pista, ni siquiera esperan a parquearse o a tener la seguridad del caso, el resguardo del caso de pegarse al sardinel. Sino en media pista bajan y suben los niños. Gran irresponsabilidad que este fin de semana hemos visto que la gerencia de tránsito ha estado laburando, se han llevado varios vehículos al depósito, pero lamentablemente ni esto que debería servir como un elemento disuasivo. O sea, si me llegan al depósito, me ponen una infracción, la G40 o cualquier otra infracción de tránsito, no por lo menos tendré pues que evitar estacionarme buscar la forma de llevar, que no complique la circulación de una arteria bastante transitada, sobre todo en horarios punta, cuando hay ingreso y salida de los escolares de este colegio, realmente se arma un tremendo problema que involucra incluso la avenida Arcilaso. Por eso hemos registrado, amigos, con el tema del incremento del parque automotor, no es en horario punta, pero imagínense ustedes, amigos, que en esta zona ya lo habíamos hecho presente hace dos semanas con un accidente de tránsito de la empresa de transporte Ilari, que chocó violentamente con otro vehículo, que era padre de familia, llevaba a sus hijos al colegio La Salle. Obviamente que convoca nuestra atención, hicimos la denuncia, amigos, de que los semáforos peatonales en esta intersección no funcionan, no hay ese elemento para los peatones, no existe el elemento para los peatones. El peatón aquí está huérfano totalmente, porque no hay, digamos, la norma, no se cumple con establecer el mecanismo de resguardo para los peatones. Tenemos contacto abierto, 262630, le da la bienvenida a nuestros amigos televidentes de Transportando Televisión. Aló, buenas tardes, bienvenido. Aló, buenas tardes. Quería indicar, el día viernes han hecho una batida policial en la Plaza de Armas referente a los vehículos de transporte de taxis de servicio público, pero lo lamentable del caso, todas las unidades de servicio particular estaban circulando con pasajeros y no se les interviene a ellos, pero sí a los taxis que están con placa de taxi, se les ha intervenido y se les ha solicitado la autorización del municipio. Pero que lamentablemente no debe ser de esa forma. Los primeros que debían intervenir son a todos los de servicio particular, en primer lugar, porque no tienen placa de taxi y son, en su mayoría, son casi 11.000 unidades, son 1.420 unidades las unidades que están autorizadas por el municipio. No es ni siquiera ni el 10% del total de la población vehicular que existe. Entonces, yo pido que se haga la intervención en forma total, general, no solamente viendo a los vehículos de transporte público. Quisiera que haga esa observación, por favor. Muy bien, muchas gracias a usted. Y bastante válido la participación de nuestro amigo televidente en el ánimo que haya mayor control. Nosotros siempre hemos estado a favor de que las autoridades cumplan con sus funciones. La policía tiene la función de control, fiscalización y sanción. Las autoridades competentes, que en este caso también involucran el tema del transporte, en el caso de los inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco, de igual manera tienen funciones de control, sanción y aplicación de las multas. Si ellos, como dos autoridades, articulan esfuerzos para poder controlar el servicio en ambas modalidades, nos parece interesante. Pero acá hay que determinar dos aspectos. Por ejemplo, si la Municipalidad realiza un control a la prestación de servicio, ellos no pueden controlar vehículos particulares porque no está dentro de su competencia. Los inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco solamente pueden intervenir aquellos que prestan un servicio de transporte, en cualquier modalidad. Eso significa, si la Municipalidad otorga esos permisos, esas autorizaciones, ellos mismos tendrán que controlar, supervisar y sancionar, si es que hay algunas irregularidades en el tema de la operación de servicio. Ese es el sentido. Por ejemplo, no sabemos, no tenemos mayor información, pero estamos tratando, amigos, de dar cuenta de que estos operativos que se hacen en la Plaza de Armas están organizados por los inspectores de transporte a la prestación de servicio de taxi. En ese sentido, solamente deben de, obviamente, centrarse en la operación de servicio de taxi. Porque, ¿qué pasa si yo soy un vehículo particular? Y soy intervenido por un inspector de la Municipalidad, obviamente estaría cometiendo abuso de autoridad, porque yo soy un vehículo particular, no presto el servicio, no he sido autorizado por la Municipalidad para poder desplazarme por la ciudad. ¿No? Que se entienda. Para revertir esta situación y haya un mejor control, debería articularse. Deberían salir inspectores de la Municipalidad, acompañados de la Policía Nacional, asignar control de tránsito, para que engloben, amigos, a todos los vehículos. Ahí sí, se puede hacer la intervención. Y si es un vehículo particular, el inspector de la Municipalidad pone a disposición de esa intervención a la autoridad competente, que sería, en este caso, la Policía de Tránsito. Si no, no funciona. Si no, podría ser pasible una denuncia a aquel que, obviamente, no cuestiona o interviene en una unidad particular. No esperemos que se entienda. Hay dos tipos de circulación en una ciudad en nuestro país. Los que se desplazan de manera particular sin prestar ningún tipo de servicio y los que se desplazan prestando alguna modalidad de servicio, no en la ciudad o en las carreteras. En ese sentido, se debe entender qué es el tránsito y qué es el transporte. El transporte, cobrar por un servicio de origen-destino. El tránsito, desplazamiento libre de cualquier ciudadano a bordo de una unidad motorizada, obviamente con los elementos requeridos en el artículo 91 del Código de Tránsito. Para circular en una ciudad, en una carretera, solo necesito DNI, licencia de conducir, tarjeta de identificación, el SOAN, la revisión técnica vehicular. Y se ha agregado dos más en una modificación en el 2014. Si tengo lunas polarizadas, su autorización. Y si soy vehículo especial, también su autorización. Pero si soy un prestador de servicio, ahí le incrementamos la tarjeta única de circulación. Y si no tiene, ¿quién sanciona? La municipalidad le coloca un acta de control porque no es una infracción de tránsito el no tener, amigos, la autorización. Es una infracción de transporte que debe tener, amigos, digamos, a las autoridades de la municipalidad con las actas de control para poder colocarle estas actas de control, que son mucho más caras que las infracciones de tránsito que coloca la Policía Nacional de Tránsito. Porque la Policía Nacional de Tránsito, esos cinco requisitos más esos dos, son lo único que pueden pedir. Ningún efectivo policial le puede decir si es taxista, su autorización. Simplemente porque no es su competencia y nosotros, como administrados, lo podemos denunciar por abuso de autoridad. Porque está pidiendo documentos que no están requeridos dentro de la función de los efectivos de la Policía Nacional. Esperemos que se entienda, porque en muchos casos hemos visto, amigos, en provincias sobre todo, efectivos policiales tienen sus cuadernillos de infracción y solamente para amedrentar, no para extorsionar, le piden su tarjeta de circulación, su autorización para taxi. No tiene. Y como el conductor no sabe que no es competencia la policía, incurre pues en dádivas, en corrupción, en coimas, no lo hacen asustar, te voy a llevar al depósito, te voy a poner una infracción, para lo cual no hay un código, amigos, establecido en la tabla de infracciones. No existe para un efectivo policial la sanción de no tener autorización. No existe simplemente. No hay en la tabla de infracciones. Entonces, que quede claro, amigos, que las posiciones de las autoridades que tienen competencias en materia de transporte son claras. En el tema del transporte, acta de control, por entidades que autorizan, tienen que supervisar, controlar y sancionar. En tema de circulación, de manera particular, la Policía Nacional indistintamente puede solicitar documentos de un taxista, como también a un vehículo particular, en cualquier urbe, en cualquier zona, de circulación vial, a nivel vecinal, provincial, digamos, local, o regional, o como se quiera llamar, o también de ámbito nacional. Amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Esperemos que quede claro, ¿no? El tema de los estacionamientos nos va a convocar a poder conversar de esto y también invitar a especialistas con la intención de que nos puedan despejar, ¿no? Sobre esta ordenanza municipal de restricción de estacionamientos en el centro histórico de la ciudad y otros aspectos, e incluso que pueda alcanzar a la planificación de nuestra ciudad. ¿Qué será de este plan de movilidad y espacios públicos? Que lamentablemente ha tenido graves problemas y al parecer no va a tener buen puerto, ¿no? Al parecer, amigos, esto es un grave problema que tendrá que responder la autoridad comprometida con realizar estas propuestas y estos proyectos. Vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa vamos a hablar de los accidentes de tránsito, múltiples accidentes de tránsito en toda la región, el número de víctimas, el número de muertos, fallecidos, se va incrementando y la pregunta que vamos a dejar el día de hoy, diciembre, es el mes con más muertos en carreteras y en zonas urbanas en nuestra región. pregunta ¿qué estarán haciendo las autoridades comprometidas? ¿Qué hará la dirección regional de transportes? ¿Qué estará haciendo el municipio provincial? ¿Qué estará haciendo el gobierno central para evitar tanta muerte? Ya que nos aproximamos, amigos, noviembre, diciembre, vuelvo a repetir, es el pico elevado de accidentes con muertos en nuestra región. De eso vamos a hablar tras la pausa comercial. Sobran razones para tener un Kia. La marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven, Autohiza. Precios imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedán y Río Hatchback versión dos mil dieciséis. Nuevo Cerato dos mil dieciséis. Doble 8-back, aros de aleación de diecisiete pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K-27, lo que tu negocio necesita. Motor dos mil quinientos centímetros cúbicos. Turbo diésel intercooler. Nuevo Sorento dos mil dieciséis. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival. Máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul. Diseño futurista hecho realidad. Precios imbatibles solo en tiendas de Autoriza. Avenida Arcilaso quinientos once. Panadero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza y el Real Plaza. Autoriza. Precios imbatibles. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las veinticuatro horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional EPS Cusco teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis GPS Cusco garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación Andes Motor y Motor Mundo representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú en este dos mil dieciséis lanza la super oferta marca bandera camionetas Magindra en diferentes presentaciones automóviles económicos y de gran rendimiento en la marca Brillants especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos línea de camiones JMC y Sino Track Andes Motor vehículos con garantía postventa repuestos garantizados precios de oferta y con financiamiento inmediato avenida Huayruopata mil setecientos diecisiete OneChack teléfono veintiséis treinta y uno veintiséis Andes Motor y Motor Mundo garantía economía y máximo rendimiento todos los niños niñas y adolescentes cuentan con derechos y deberes la sugerencia de la demuna de la municipalidad provincial del Cusco te brinda servicios en orientación legal violencia familiar atención psicológica acompañamiento de tareas dirigidas talleres educativos conciliación conciliación con título ejecutivo prestación de alimentos tenencia régimen de visitas normas de comportamiento y reconocimiento voluntario de filiación espacio lúdico para fortalecer las capacidades de autoprotección de los niños niñas y adolescentes todos estos servicios son gratuitos y con mucha reserva defensoría del niño niña y adolescente de Muna Cusco visítanos en el segundo piso del mercado Rosaspata de 7 y 40 a 4 y 15 de lunes a viernes comunícate con nosotros al 22 49 77 la ciudad es de todos si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas respeta a los demás comparte la calle te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú y más adelante también esperemos tocar amigos porque los griferos están preocupados por el alza de precios del petróleo y de arrivados lamentablemente no el incremento de los combustibles amigos se va dando paulatinamente de manera constante y está afectando al sector de transportes y esto definitivamente tiene que convocar la atención vamos a tratar de hacer las entrevistas con el organismo peruano de supervisión o sinermin con la intención de saber qué es lo que está pasando con la banda de precios de los combustibles mientras tanto amigos nos vamos hoy lunes a nuestro segmento de reflexión dando cuenta de los principales accidentes de tránsito promoción escolar salva de la muerte tras tremendo accidente de tránsito son los titulares de los medios de comunicación local y nacional así quedó este vehículo han sido un total de 29 heridos la mayoría estudiantes de dos instituciones educativas como resultado del despiste y volcadura de un ómnibus el día de ayer al promediar las 3 con 15 minutos en el sector de Paraero Tactapampa en el kilómetro 1076 distrito de Combapata en la provincia de Canchis la policía ha informado respecto a este accidente de tránsito indicando que se hizo la verificación de este tremendo siniestro no ha sido una volcadura en medio tonel lado izquierdo del bus de la empresa de transporte de pasajeros San Luis de Placa Roaje que ustedes ven a continuación B5I 962 conducido por Félix Mamani Poma de 58 años el cual venía de la ciudad de Juliaca con dirección a la ciudad del Cusco transportando 22 alumnos de 2 y 2 profesores de las instituciones educativas Montes Salvados Salesianos y también el experimental agropecuario Ayana Tile de Calca 2 alumnos 2 profesores 6 padres de familia de las instituciones que estamos mencionando el personal de la policía nacional de la jurisdicción de Combapata procedió inmediatamente al auxilio correspondiente a los 29 heridos de este accidente de tránsito los mismos que fueron conducidos al centro de salud del distrito de Combapata para su inmediata atención médica en la sala de emergencias y algunos de ellos obviamente han sido derivados al Cusco por la violencia de este accidente de tránsito así quedó este vehículo siniestrado un vehículo de transporte y vamos a ver algunas otras fotografías más de este siniestro que según los testigos al parecer amigos habría sido ocasionado como consecuencia de la somnolencia el cansancio 3 y cuarto de la tarde el cansancio después de haber merendado en una zona del Cusco esto es prácticamente son imágenes de este vehículo horas más tarde luego de realizar amigos todas las pericias esto sucedió perdón a las 3 con 15 horas de la mañana esto es prácticamente muy temprano así quedó el vehículo prácticamente destruido felizmente no hay digamos víctimas mortales pero los heridos algunos de ellos de gravedad por el siniestro accidente de tránsito que nuevamente amigos nos convoca a tener mayor atención frente a estos casos ahí está la placa de esta unidad vuelvo a repetir no la placa B5I 962 ahí está realizando un efectivo de la policía de carreteras las indagaciones correspondientes se despistó se fue contra el guardavías de no haber sido este guardavías la situación hubiera sido totalmente distinta ¿no? al parecer según los testigos el guardavías de esta curva permitió que solamente se dé una vuelta de tonel este vehículo interprovincial si no había guardavías se iba de frente y posiblemente hubiéramos estado lamentando en estos momentos muchas pérdidas de estudiantes de dos instituciones educativas que se dirigían a la ciudad del Cusco somnolencia cansancio porque esto ocurrió vuelvo a repetir el domingo amigos a las 3 con 15 horas o sea 3 de la mañana con 15 horas sucedió esto en el paradero Tactapampa en el kilómetro 1076 del distrito de Combapata provincia de Cancis un corredor Cusco Sicuani estamos hablando de este corredor que en los últimos años el número de accidentes de tránsito se ha incrementado porque no respetan amigos los límites de velocidad recorren grandes velocidades y más que eso no ven el tema del cansancio la fatiga al parecer simplemente hay un ánimo de estar no lucrando de trabajar de sacarle provecho a la máquina pero no se han enfocado amigos como responsabilidad en ver en la parte del elemento humano que es el conductor que se cansa que obviamente se fatiga y luego tenemos estos tremendos accidentes de tránsito la lista la relación de los heridos ya la hemos publicado amigos en nuestra página oficial del programa con la intención de que ustedes también puedan acceder a la información de cuenta del Instituto de Transporte y Seguridad Avial amigos vamos con otros con otros accidentes de tránsito no solamente ha sido en Combapata ha sido en varios lugares y varias regiones y como referente nos vamos amigos a datos que esperemos lo vamos a analizar como el caso de este accidente con Combapata primer reporte no al parecer todavía no confirmado pero se presume que el conductor se habría quedado dormido como consecuencia de la fatiga hemos dicho y es elemento amigo de estudio en el Instituto de Transporte y Seguridad los accidentes desde las 3 hasta las 6 de la mañana ocurren por cansancio y somnolencia y esto ocurrió a las 3 con 15 vamos con otro accidente de tránsito esto al promediar a las 5 de la tarde del día de ayer en el sector de Puente Carrosable comunidad campesina de de Hilabe en la carretera de Pitumarca a no se produjo este accidente vamos a ir con esa imagen que estaba difundiéndose amigos vamos con esa imagen ¿no? ahí está un trimotor una un vehículo menor es el que habría provocado este accidente de tránsito volcadura de una trimoto de carga sin plan carruaje color azul marca correspondiente conducido por Elena Pilar Choque Chalco de 40 años comerciante ¿no? que provocó este accidente de tránsito y fue llevada y auxiliar al centro de salud de Pitumarca donde el médico de turno la doctora emperatriz Loaiza Sáenz diagnosticó traumatismo encéfalo craniano grave personal policial de la comisaría rural de Pitumarca inmediatamente se había constituido al lugar del accidente efectuando las diligencias correspondientes habiendo visto ¿no? el número amigos de piezas ¿no? esparcidas por el pavimento producto de este accidente de tránsito ¿no? que al parecer falta controlar falta tener mayores esfuerzos porque en la carretera nacional recordarán ustedes esta tragedia que ocurrió el primero de agosto la empresa El Zorro con la empresa El Milagro que hasta ahora amigos lamentamos mucho la pérdida de cuatro ciudadanos y tenemos aún graves problemas con heridos que no se han recuperado en su totalidad por evitar chocar con una mototaxi se provocó este choque frontal y en el corredor Cusco-Sicuani las motocar las mototaxi están a la orden del día provocando accidente de tránsito ¿qué dicen las autoridades al respecto? lamentablemente nada cuando está terminante prohibido terminantemente prohibido que vehículos menores como son las mototaxi y las motocar circulen amigos no por la red vial nacional totalmente prohibido o sea no debemos ver en el corredor Cusco-Sicuani ninguna mototaxi motocar circulando en la red vial nacional esto involucra ¿quién? obviamente la primera autoridad que debería de hacer las indagaciones correspondientes sería la SUTRAN la SUTRAN debería de controlar colocar las actas de control llevarse estas unidades al depósito municipal para que no estén ocurriendo en estos accidentes de tránsito que nosotros lamentamos ¿no? o sea accidentes en un corredor con tantos problemas se incrementa la circulación de mototaxis que tampoco es ajena a la ciudad del Cusco se van incrementando esperemos que los operativos de la municipalidad provincial del Cusco con llevarse estos vehículos con colocar las actas de control puedan ser suficientes para evitar que más de estas unidades se propaguen en toda la provincia del Cusco vamos a una nueva pausa comercial y tras la pausa vamos a continuar con estas imágenes con más accidentes de tránsito registrados sobre todo en nuestra región y regiones vecinas vamos a la pausa comercial no sin antes anunciar que el curso especializado en manejo de camiones con caja fuller está a disposición de todos ustedes solo requiere una licencia A3B o A3C profesional y puede participar de este curso formador de conductores especializados en manejo de camiones caja fuller 18 velocidades especializado para compañías mineras no pierda la oportunidad visite las oficinas de ISEP Perú calle Chachacomayos 203 intersección con la avenida Los Incas a pocos metros del paradero Mauta carril de bajada de la avenida La Cultura y a una puerta de la librería jurídica oficina 306 instalaciones del instituto de transporte y seguridad nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con transportando datos importantes de accidentes de tránsito y también con el infractor del día pausa comercial sobran razones para tener un Kia la marca premiada en diseño seguridad y calidad ven Autodiza precios imbatibles acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible picanto el Hatsback más vendido del Perú nuevo Río Sedan y Río Hatsback versión 2016 nuevo Cerato 2016 doble 8-back aros de aleación de 17 pulgadas nuevo Sportage la SUV más vendida del Perú K27 lo que tu negocio necesita motor 2500 centímetros cúbicos turbo diesel intercooler nuevo Sorento 2016 confianza y tecnología sin límites Gran Carnival máximo nivel en diseño y tecnología cuatro filas de asientos nuevo Soul diseño futurista hecho realidad precios imbatibles solo en tiendas de Autodiza avenida Arcilaso 511 panadero Sol de Oro en San Sebastián parque industrial y el Real Plaza y el Real Plaza autoriza precios imbatibles Amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación Andes Motor y Motor Mundo representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú en este dos mil dieciséis lanza la super oferta marca bandera camionetas Magindra en diferentes presentaciones automóviles económicos y de gran rendimiento en la marca Brillance especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos línea de camiones JMC y Sino Track Andes Motor vehículos con garantía posventa repuestos garantizados precios de oferta y con financiamiento inmediato avenida Guairú Opatas mil setecientos diecisiete Huanchac teléfono veintiséis treinta y uno veintiséis Andes Motor y Motor Mundo garantía economía y máximo rendimiento todos los niños niñas y adolescentes cuentan con derechos y deberes la sugerencia de la demuna de la municipalidad provincial del Cusco te brinda servicios en orientación legal violencia familiar atención psicológica acompañamiento de tareas dirigidas talleres educativos conciliación con título ejecutivo prestación de alimentos tenencia régimen de visitas normas de comportamiento y reconocimiento voluntario de filiación espacio lúdico para fortalecer las capacidades de autoprotección de los niños niñas y adolescentes todos estos servicios son gratuitos y con mucha reserva defensoría del niño niña y adolescente de Muna Cusco visítanos en el segundo piso del mercado Rosas Pata de siete y cuarenta a cuatro y quince de lunes a viernes comunícate con nosotros al veintidós cuarenta y nueve setenta y siete la ciudad es de todos si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas respeta a los demás comparte la calle te lo recomienda el Instituto de Transporte y Saudía Vial del Perú muy bien nosotros continuamos con Transportando un programa que enfoca y aborda temas inherentes al transporte el transporte como elemento principal desarrollo de una ciudad de un país concita nuestra atención amigos porque se asienta la economía sobre todo en nuestra región en manos de conductores todo lo que ven ustedes incluso en nuestro set ha sido transportado por un conductor en ese sentido amigos siempre saludando a esos conductores profesionales del volante a esos que realmente merecen nuestro respeto y nuestro aprecio por el trabajo que realizan por digamos las responsabilidades con las que desarrollan su actividad profesional al volante pero también amigos tenemos que ser enfáticos en dar nuestro rechazo y tener palabras incluso altisonantes contra aquellos que lamentablemente no a más de tener responsabilidad provocan todo tipo de accidentes de tránsito manejan borrachos se estacionan donde quieran realmente amigos hay un grave problema y esto me hace recordar y dar la precisión siguiente hace muy poco vino a este set de televisión un señor indicando que tenía una A3C que no sabía manejar y que lo había sacado pagando un monto y el tema de corrupción dentro de las instituciones que otorgan la licencia de conducir al parecer cobra vigencia y esperemos que se ponga coto a este asunto vamos a encaminar las denuncias correspondientes para quienes obviamente realicen este tipo de situaciones que no son deplorables que definitivamente generan accidentes de tránsito más allá del tema económico comercial de que puedan tener un rédito económico lamentablemente se tiene que poner el tema de responsabilidad de estas instituciones muy bien amigos vamos a más imágenes de las redes sociales no con accidentes que ocurrieron esto si es el colmo realmente como dice quien nos ha enviado el reporte amigos a la hora del transporte y la seguridad vial no ha sido fotografiado en esta empresa no como en el momento de circular hacen el cambio de conductor o sea no paran en la ruta los vehículos de transporte interprovincial increíblemente están viendo ustedes como hacen el cambiazo no paran siguen manejando o no se para del timón obviamente incurriendo en un grave riesgo para la salud y la vida de quienes están obviamente dentro de este bus como pasajeros sin presagiar que podría ocurrir un accidente o sea es increíble no sabemos hasta cuándo este tipo de negligencia porque gran parte de los accidentes lamentablemente no corresponden a negligencia de los conductores fíjense hacen el cambio de conductor en plena circulación o sea al vuelo cambian de conductor y podrían provocar un accidente ahí está el relevo pero un relevo obviamente lejos de brindar la garantía del caso podría ocasionar un accidente o una tragedia vamos a continuar con las redes sociales muchas gracias no a los amigos que nos envían las fotografías y datos también para que nosotros hagamos los comentarios correspondientes este accidente de tránsito con un patrullero que se fue fuera de control o sea ni los efectivos policiales no este provocó un accidente de tránsito luego que se estrellaba contra una vivienda el hecho ocurrió en la madrugada del día ayer a las 2 con 40 horas también pues al efectivo policial le da sueño y se fue se empotró contra esta vivienda ocurrió a las 2 con 40 de la madrugada no estaba seguramente somnoliente ahí tratando de vigilar hacer su trabajo esto ocurrió en la comisaría en Puno donde este vehículo quedó totalmente destruido como consecuencia del fuerte impacto de este patrullero de Placarruaje LP 7019 que derribó un poste y tuvo daños considerables ante una vivienda felizmente no hubo daños personales no hubo daños fatales no el susto de sus vidas no se presume no al parecer según el reporte que nos envían al parecer el conductor un efectivo policial habría estado en estado de briad esperemos que se pueda remitir y también la máxima sanción no si es que fuera así para estos conductores sobre todo de unidades del estado vamos con la siguiente imagen rápidamente en las redes sociales que nos precisa amigos algunos datos bastante interesantes por ejemplo esta es una pregunta que me hacen esto se podría realizar en el Cusco porque han suspendido el servicio en las rutas 17 y 20 por incumplir el recorrido y provocar accidente de tránsito esto viene amigos desde la gerencia de transporte de la municipalidad de Huamanga en Ayacucho su gerente Luis Fernando Dávila ha indicado que por no cumplir con las rutas por evadir su responsabilidad estas unidades no han sido suspendidas en 30 días o sea simplemente fíjense y esperemos que esto se pueda realizar en el Cusco así que hemos visto que están incumpliendo la empresa El Mirador y otras empresas de transporte ahora con las protestas en el distrito de San Grónimo o no se está cumpliendo para Alto Cusco con el recorrido que precisa la licitación de rutas allá se aplica el marco normativo como corresponde y se suspende a estas empresas a dos empresas por 30 días se suspendió su recorrido su autorización no temporalmente por 30 días y esto ayuda mucho me preguntan si el marco normativo en el Cusco alcanza a hacer lo mismo por supuesto hay una ordenanza municipal amigo televidente que es la 033 guión 2012 del MTC perdón de la Municipalidad Provincial del Cusco que también suspende incluso con 15 a 30 días si es que los vehículos no cumplen con las rutas establecidas muy bien nosotros vamos avanzando con las fotografías en las redes sociales el día de mañana vamos a tocar ampliamente sobre el costo de los combustibles este incremento abrupto ¿no? y de manera digamos pues que va atentando contra la canasta familiar porque ahora los precios si uno se va al mercado obviamente la papa los víveres han subido considerablemente y obviamente es el resultado del incremento de los combustibles en nuestro país políticas del gobierno central de incrementar de manera paulatina digamos los costos de los de los carburantes de los derivados del petróleo nos vamos con las últimas fotos del infractor del día ahí está ¿no? esto es lo que me dicen el día de hoy ¿cómo es posible señor Triveños que en este momento esta es fotografía de hace unos minutos ¿no? esto estamos en la calle Maruri y lamentablemente vienen haciendo trabajos y no las unidades de transporte público no pueden circular prácticamente se tienen que subir a la vereda dicen nuestros amigos que hacen la denuncia un poquito más de digamos de criterio para poder realizar esto en otras horas que no interrumpe el libre tránsito de las unidades vehiculares sigamos avanzando obviamente lo propio y la queja esperemos que se traslade hasta los señores de la municipalidad provincial del Cusco vídeos polarizados en unidades es permitido lunas polarizadas en ambos lados de este KIA ¿no? este KIA picanto totalmente prohibido e incluso le coloca amigos algunos algunos letreros le quita la visibilidad es una infracción de tránsito que la policía nacional también debería no de controlar y sancionar sigamos avanzando con las imágenes y nos vamos a la universidad bueno esto no tiene nada que ver con el transporte pero si provoca amigos malestar no sabemos hasta cuando la universidad de un tiempo a esta parte cuando yo era estudiante universitario no había mayor problema amigos con las tomas de la universidad estuve en el periodo 92 ¿no? yo soy del código 9270-K de ingreso a la universidad pero de un tiempo a esta parte todo el mundo según lo que reportan toma la universidad el sindú los trabajadores universitarios y perjudican al estudiantado en general y me pregunto si hay una ley que precise ¿no? ¿cómo pueden hacer esto en una universidad en una casa de estudios ¿no? de la categoría y nivel que tiene la UNSAG en el Cusco ¿hasta cuándo? no hay autoridades que hagan prevalecer el derecho de los estudiantes que lo dejan en las calles obviamente propensos a poder divertirse o de repente distraerse y no en el estudio como queremos profesionales de alto nivel es la denuncia que hacen nuestros amigos a las redes sociales muchas gracias por ese envío sigamos avanzando con las redes sociales vehículos de transporte de gas estos vehículos deben tener autorización me preguntan por supuesto son vehículos que prestan un servicio obviamente ya que hay una ordenanza que restringe la distribución de gas en moto o sea está prohibido terminantemente prohibido distribuir gas en moto ¿no? ya los plazos han vencido y seguramente el municipio tendrá que hacer todo lo posible para controlar amigos también este desorden que generan las motos e incluso con sus conductores que no tienen ni licencia unidades que circulan tienen las autorizaciones son vehículos de carga por eso tienen placa amarilla y tienen que precisar amigos la autorización que emite la municipalidad provincial de Cusco sigamos avanzando el tiempo nos va ganando amigos unidades que se pasan en luz roja ahí vemos un vehículo que simplemente no obedece los dispositivos de control en la avenida de la cultura y se pasan en rojo esta es una infracción muy grave no la policía debería estar controlando estos aspectos si nosotros el instituto de transporte y seguridad lanzamos una propuesta se debe hacer un plan piloto en toda la avenida de la cultura desde la entrada a Lima Pampa hasta el distrito de Sacrónimo con la instalación de dispositivos electrónicos fotopapeletas cámaras en las interacciones para que los conductores se corrijan para que no tengamos violencia accidente de tránsito provocado por este tipo de conductores que no obedecen los reglamentos nacionales y mucho menos un semáforo parece que está pintado no para estos señores la luz ámbar es para acelerar y no para poder tener la precaución del caso y no pasar como dice el reglamento nacional de tránsito o código de tránsito amigos hemos llegado a la parte final del programa con el gusto de siempre el día de mañana vamos a abordar el tema del incremento de los combustibles esperemos tener amigos la presencia de los representantes de los diferentes de las diferentes modalidades de transporte para que den también sus opiniones respecto a este incremento paulatino de los combustibles en nuestra región y en nuestro país mi nombre es Richard Triveños pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial solamente me queda hacer una breve invitación a aquellos hoy que estamos lunes que quieran participar del curso especializado en manejo de camiones caja fuller 18 velocidades no duden en participar de este curso especializado matriculándose en el Instituto de Transporte y Seguridad Vial calle Chachacomayos 203 intersección con la avenida Los Incas a pocos metros de la avenida Los Incas y a pocos metros también del paraero Amauta carril de Bajá de la avenida La Cultura mayor información al 25 69 87 parte final llegamos al paraero final del programa ha sido un recorrido bastante interesante por el camino de la seguridad vial solamente también pedía a los conductores paciencia en el intenso tráfico y maneje con mucho cuidado y utilice el manejo a la defensiva con eso nos vamos se viene Alejandro Villagarcía con el noticiero central de TV Sur por nuestra parte solamente hasta el día mañana al mediodía buenas tardes de TV Sur de TV Sur Gracias por ver el video.